¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Lara Campos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada por dos cosas. Número uno, porque tenemos una invitada muy especial y porque el día de hoy estamos grabando un video muy, pero muy genial. Estoy súper emocionada. Vamos a hacer una transformación. Bueno, ahora sí, llegó la hora de presentarles a mi invitada sorpresa. ¡Ella es Julia! ¡Hola amiguitos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenida, Julia! ¡Va a ser súper padre! Quédense viendo este video porque le van a haber muchas sorpresas. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Oh yeah! Bueno, Lara, ahora sí dime para qué me invitaste. ¿Cómo está eso de que nos vamos a transformar? ¡Oh, querida Julia! ¡Ven para acá! Mira, tenemos por aquí unas chamarras súper bonitas, unas faldas, unas diademas muy padres para transformarnos porque nos vamos a transformar en... No puede ser. ¡Vamos con lo que sigue! ¡Vamos! Mira, por acá tenemos sombras, ladiales, peines, extensiones rubias, tenemos también azules, moradas... Todavía no se la hará. Bueno, parece que te tengo que mostrar. Por favor, siéntate aquí. ¡Llegó la hora! ¡Cierren los ojos, por favor! Bueno... ¡Cierren los ojos! ¡No! ¡No se quitarán pozos! ¡No, no, no! ¡Cierren los ojos! ¡Una, dos y tres! ¡Con ustedes la nueva colección de Barbie! ¡Y un nivel fantasía! ¡Guau, Lara! ¡Están increíbles! ¡Mira! Este es el oso perezoso y la llama. Están increíbles, ¿no? ¿Nos vamos a transformar en ellas? Sí, pero antes vamos a conocerlas. ¡Ok! ¡Vamos a empezar! Ahora sí vamos a abrirlas. Pero acá se lleva el empaque. Sí, miren, tiene diez sorpresas. Y con el agua fría se revela su maquillaje. Está increíble, ¿no? Miren, por aquí tenemos todos los que te pueden tocar. Unicornio, oso perezoso, llama... Y este osito que está súper tierno y es moradito. Miren, por acá puedes tocarlo. ¡Me encanta! ¡Uy, qué emoción! Y además te puede salir esta mascotita súper tierna para Barbie. ¡Ay, está bien padre! ¿Quieres abrirla ahora sí? ¡Vamos a abrirla! ¡Dos, tres! ¡Ay, no puede! ¡Ah, está! ¡Guau! ¡Miren! ¡Ay, me encanta! ¡Es súper peludito! ¡Me encanta su disfraz, Lara! ¡A mí también, es súper apapachable! ¡Me encantan estar súper padres, ¿no? ¡Sí, me encantan sus disfraces! ¡A mí también! ¡Están súper peluditos! ¡Me encantan! Oye, ¿qué te parece si ahora sí venimos al momento de la revelación? ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! ¡Me encanta su cabello! ¡Es morado con un mechón azul! ¡Y miren! La mía tiene como unos mechones azules y está increíble. Vamos a peinarlas un poquito. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Yo también! ¡Me encanta tu pelo! ¡Ay, el tuyo también es muy padre! ¡A lo que es el montón de belleza, Paz! ¡Ay, el mijo y la ilara! ¡Ah, claro! ¡Ey, guay! ¡Luego hay que ir juntos a hacernos el manicure! ¡Está bien! ¡Ay, me encanta tu mano! ¡Es muy peludita! ¡Ay, a mí también! Bueno, ahora que ya sabemos de qué color es el pelo de nuestras Barbies, ¡vamos a empezar la transformación! ¡Sí, Lana! ¡Vamos! ¡Mira, Lana, las extensiones! ¡Yo quiero estas! ¡Yo esta y estas dos para mi pelo! A ver, las voy a agarrar. A ver, voy a abrir. ¡Ven! A ver, vamos a decidir cuáles nos vamos a poner. ¡Listo! Estos son los colores perfectos, ¿verdad? ¡Sí, me encantan! A mí también. Llegó la hora de ponernoslas. ¿Pero qué tal que lo hacemos con magia más rápido? ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! ¡Están increíbles! ¡Te ves súper linda, Lara! ¡Gracias! ¡Tú también! ¡Muchas gracias! ¿Te parece que seguimos revelando las sorpresas? ¡Sí, vamos! ¡Vamos con lo que sigue! ¡Vamos a sacar varias! ¡Vienen cuatro sorpresas! ¡Ay, qué emoción! ¿Quieres abrir una? ¡Sí! ¡Vamos! Yo creo que este... ¡Este! ¡Vamos! ¡Es la pata! ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Ya viste? ¡Están súper lindas! ¡Muy cuántas sus colores! ¿Te parece si se las ponemos? ¡Vale! Pero primero hay que quitarle este, ¿no? ¡Ok! ¡Qué linda! ¡Disfredad! Yo empecé con estas sus manitas. ¡Miren! ¡Ay, qué padre! ¿Ya viste su payasito? ¡Qué lindo está! ¡Sí! ¡Miren! ¡Yo ya le empecé a quitarle el pantalón! ¡Yo también! ¡Ay, miren! ¡Está bien padre! ¡Es como un payasito de dos partes bien padre! ¿Ya vieron? ¡Miren sus guantes! ¡Están increíbles! ¡Y sus zapatitos también! ¡Están súper chiquitos y lindos! ¡Y miren aquí dice Barbie! Bueno, ¿te parece si ahora sí ya le pongo la faldita? ¡Va! ¡Yo también se la voy a poner! ¡Ok! ¡Ay, qué linda! Ya no puede esperar más para transformarnos. ¡Claro! Ahora nos vamos a poner esas faldas que tenemos atrás que están súper lindas y súper parecidas. ¡Ok, Lara! ¡Miren! ¡Así quedó la mía! ¡Y así quedó la mía! ¡Está súper padre! Ahora vamos a ponernos las nuestras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, miren amiguitos! ¡Son metalitas como las de Barbie y ya vieron! ¡Me encantan! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Vamos a la transformación! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, guau! ¡Me encanta mi falda! ¡A mí también me encanta mi falda, Lara! ¡Y están increíbles! ¡Vamos a seguir abriendo sorpresitas! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Hay que abrir esta, Lara! ¿Esta? ¡Vale! ¡Vamos a abrirla! ¡Miren mi diadema! ¡Está increíble! ¡Miren! ¡Esta es la mía! ¡Son unas florecitas! ¡La mía es en unas orejas de llama! ¡Wow! ¡Están increíbles los zapatos! ¡Sí! ¡Están súper cute! ¿Te parece si se los ponemos? ¡Dale! ¡Ay, se ven súper lindas! ¡Sí, ¿verdad? ¡Ahora nos toca a nosotras! ¡Vamos! ¡Yo quiero esta! ¡Y yo esta! ¡Ay, estos tenis están preciosos! ¡Y yo estos! ¿Lista? ¡Sí! ¡Vamos a transformarnos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! Siento que cada vez nos parecimos más a Barbie. ¡Sí! Oye, ¿quieres ir a abrir la siguiente sorpresa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a abrir la tercera bolsa! ¿Listo? ¡Lista! ¡Wow! ¡Están increíbles! ¡Sí! ¡Me encanta! Son una llana y un oso perezoso. ¡Uy! Son las mascotas de nuestras Barbies. Y además la camisita del disfraz sirve como una camita. ¡Oh! ¡Miren qué bonitos se ven! ¡Oh! ¡Me encantan! ¡Están súper tiernos! ¿Te parece si abrimos la siguiente sorpresa? ¡Sí! Amiguitos, antes de abrir la última sorpresa, vamos a ver el diseño que tiene esta chamarra. Y dirán, ¿cómo que el diseño? ¡Pues es que estas chamarras son reversibles! ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! Vamos a ver qué diseño. Miren, el mío tiene muchísimos colores. Está increíble, ¿no? La voy a voltear. El mío es de florecitas. Uy, están súper lindos los dos, ¿no? A ver, vamos a voltearla. Nos vamos a ver super fashions. ¿Y Barbie también? Ya casi lo logro. Yo también. ¡Listo! ¡Ya lo estoy logrando! ¡Miren qué linda está! Se la voy a poner a Barbie. Esta es la mía. Yo también se la voy a poner a mi Barbie. Me encantan sus outfits. Están súper padres. Sí. Ahora nos toca a nosotras, Lara. ¡Vamos, vamos! Ahora sí vamos a ponernos nuestras chamarras. ¿Ya vieron que son súper parecidas a las de Barbie? Sí. Una, dos, tres. ¡Guau! ¡Guau, está increíble! Sí. Somos casi que unirvido. ¿Cómo que casi? Pues es que falta un toque final. La última sorpresa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por la última sorpresa! ¿Qué será? No sé. ¡Guau! ¡Es un peine! ¡Miren qué lindo! Y además trae una esponjita para revelar el maquillaje secreto de Barbie. ¿Quieres intentarlo? ¡Vamos! Vamos a necesitar agua con hielo. Súper fría. Ahora sí, vamos a revelar su maquillaje. ¡Guau! ¿Ya vieron? Voy a revelar más en este ojo. Necesito más hielos. ¿Ya vieron qué padre? Le salieron sombras de ojos y tiene su naricita roja. ¡Guau! Miren qué padre. ¿Ya vieron sus ojos? Su nariz está increíble. Sí, me encantó. ¿Qué te parece si ahora nos maquillamos nosotras? ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Amiguitos, así quedaron nuestros outfits terminados de Barbecue Reveal. ¡Adiós! Ahora sí llegó la hora de presentárselos completos. Con ustedes... ¡Chama! Con ustedes... ¡Oso perezoso! Así terminamos con esto de la formación Estuvo muy divertido Gracias por venir, Juli De nada, Lara Denle like si creen que estamos súper parecidas, ¿verdad? Bueno, pues, espero que les haya encantado Y bueno, pues ya llegó la hora de despedir Pero antes, vayan a ver el video que hice con las hermanitas Cardenal Y con Regi Show en el canal de Barbie Latinoamérica Está increíble También nos transformamos así de padre Así que vayan a verlo Por allá, ahí Bueno, pues, los quiero mucho Y suscríbanse al canal, denle like y compartan Suscríbanse al canal, denle like y compartan ¡Adiós! ¿Quieres jugar? ¡Vamos!